Ya, canción de loquito, canción de loquito que no se la jala en un mes. Si ya tengo tres años en domina y seguro social, ya se supone que tengo RFC, ¿no? Ja, ja, ja. Hoy acaba de llegar un tío chevillero. Eh, sí, güey. A ver, ¿cómo se van a hacer esos RFC, gente? Se están mamando. Verde, güey. O sea, están, están, güey, se están, se apanican por el trámite más pendejo que existe en el planeta, güey. O sea, yo tengo RFC, cabrón, desde que tengo uso de razón, güey. La única diferencia con el homoclave y la chingada lo que hacen es, algunas veces con las cuentas, con las cuentas de nómina, de ahorros, de X o Y, te registran en el SAT y ya tienes el homoclave, güey. El pedo es que no, vaya, no tienes ese conocimiento porque pues no estás económicamente activo, güey. ¿A qué se llama económicamente activo? Pues a que trabajes, que realmente la empresa te tenga registrado y que estés dado de alta, ¿ok? Cosa que no hay problema. No hay pedo, güey. Si trabajas para una pinche empresa, trabajas para chicles totito, chicles totito, te tiene dado de alta como trabajador, paga tu seguro. Esa empresa tiene la obligación de descontarte de tu sueldo cualquier impuesto que tengas que pagar. Así que no se preocupen, güey. ¿Ok? Pero eso sí, güey. Si ustedes están trabajando ahorita y nada más les pagaban así a lo pendejo, ahora que el SAT quiere que ustedes saquen sumoclave y todo, exíjanle a sus patrones que ustedes por ley deben estar dados de alta ante el seguro por ellos. ¿Ok? Porque esto es para que ustedes también ganen. Ojo, me caga el viejito, me caga la 4T, pero no lo veo tan malo, güey, porque esta es una protección que es para ustedes. Nada más que nuestro servicio de salud no es el mejor, pero hay muchas oportunidades de ahorro con el Infonavit y con otras prestaciones que se tienen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es un deber de ustedes. Vi que muchos se panican y no mames, le va a tocar pagar nada. A ver, espérate, pinche Elon Musk, cálmate la verga. O sea, por pinches dos mil, tres mil pesos que ganes a la semana, güey, nadie te va a estar quitando veinte mil pesos de impuesto. O sea, cálmate, don pendejo, no alarmes de pedo, ¿no? Primero averigua cómo está el desmadre. Gran de él, el mejor presidente, no solo por las... te debería bañar por... no solo por las mayúsculas, por mentirosos, hijo de tu perra cola. Pero bueno, en fin, esto es algo que tienen que exigir, gente, que es lo primero que les digo. Si sus jefes, si ustedes están trabajando en un sitio y les pagan en efectivo así tal cual, tienen de dos caminos. No pasa nada que tengan RPC, no van a pagar impuestos ni nada porque el dinero lo están recibiendo en efectivo. Y nadie se va a preocupar por ti, güey, si te gastas dos mil pesos a la semana, cabrón. Si vas al cine, güey, si vas con tu novia, si pagas el pinche motel, si pagas los putos condones, si le echas, no sé, güey, pagas el Uber. Nadie se va a preocupar de ti, güey. Nadie te va a pelar absolutamente nadie, güey. No hay pedo. No importa que tengas tu RPC con homoclave. La homoclave son los últimos tres dígitos del RPC, ¿ok? No va a pasar nada, güey. Y más si no tienes novia con mi comida, ahí está el sabón y a cuál novia. ¡Puta! Pues mejor, güey, para ti, güey. No tienes ningún pinche pedo, güey. Lo único que no puedes hacer es estar depositando cantidades grandes en tu cuenta. Puedes depositar 500 pesitos, mil pesitos, así. Nunca vas a levantar alerta. El SAT no le interesa, güey. Ir a buscar un pinche usuario que deposite 2,000 pesos en efectivo en su cuenta todas las semanas, mi hermano. Le sale carísimo. Te tienen que... Imagínate, tú sabes, ¿cuántas personas tendría que rastrear el SAT que estén así? Un vergazo. Un puto vergazo, güey. No te preocupes. No pasa nada. No te apaniques. Ahora, que si en tu trabajo tu jefe te deposita o quieres que las cosas se hagan bien, derechas y bonitas, porque te conviene como trabajador y para estar protegido. Y por si te cortas los tendones, como frey, que tengas quien te responda, güey. ¿Ok? Exige tu seguro, mi hermano. Exige tu seguro. No tiene ningún pedo. La empresa, el patrón es el que se encarga de todo, de tus impuestos, de darte de alta, registrarte ante el seguro. Absolutamente de todo. No tiene ningún problema, güey. Y vas a tener esas prestaciones. ¿Qué va a pasar? A lo mejor vas, llegas al pinche local donde trabajas y te rompes el hocico. Vas a poder ir, mi hermano. Vas a poder ir al seguro. Eh, güey, me rompí el pinche hocico. No te preocupes. Aquí está tu incapacidad y te tienen que pagar, güey. Y listo. Para eso está el puto gobierno. Aprovechen esas cosas. ¿Que te van a quitar dinero? Sí, güey. Por los impuestos. Pero también por tu fondo de ahorro. ¿No? Y no te van a quitar la gran cosa, güey. Si ganas mil quinientos pesos, carnal, probablemente ni te quiten. O sea, ¿qué? O dos mil. O tres mil, güey. O sea, te quitan una puta baba. Don't worry. No se apaniquen. Así que tranquilos. Saquen su RFC. Es muy fácil. Están dando las pinchecitas en el SAT. Con el lomo clave. Y listo. Don't worry, güey. Nadie te va a ir a pescar, pinche lavador de dinero profesional. No te preocupes, güey. O sea, no les quitan absolutamente nada, güey. Nada, 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 nada. A ver, novecientos todos los impuestos y ganan por tres mil a la semana. O sea, está con madre. Son doce mil pesos al mes y no se quitan novecientos para esas prestaciones. Pero ojo. Chequen que sí los tengan dados de alta bien. Porque las prestaciones les ayudan bastante. Esas prestaciones también las pueden usar para comprar una casita en determinado momento. Para sacar un crédito de un carro. Incluso ese tipo de prestaciones les pueden servir como para poner paneles en su casa, güey. Porque hay muchas compañías de paneles que aceptan pagos con Infonavit. Y así entonces imagínate que tú dijeras, ¿sabes qué, güey? Pues yo voy a servir en casa de mis papás y la verga. Pues ya tengo pinches siete años trabajando, ocho años y la madre. Oye, ¿cuánto tengo acá? No, pues tienes tanto, güey. Vas con un güey de paneles, a lo mejor le das una lanita extra. Uy, te pone paneles en tu casa, güey. Ya te libraste de un pinche gasto más adelante. Y esos paneles los puedes llevar a tu casa ya cuando... El día que tú ya tengas la tuya o que te vayas a cambiar o tener la renta. O sea, hay muchas cosas, güey, que pueden hacer, güey. Ah, la otra. Estás protegido también por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si son injustos contigo, si tu patrón te corre sin justificación, te tiene que indemnizar y te tiene que indemnizar bien. Y si no, güey, puedes irlo a chingar. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje le da preferencia al trabajador. O sea, tienes quien te defienda legalmente contra un patrón culero. Si tienes un patrón mierda, que te corre, que te trata mal, abuso sexual, lo que sea, carnal. Ahí está, güey, esa madre. Para eso es el pinche gobierno. Para que los proteja. Que para eso lo usan, ¿no? Entonces, abran la perspectiva, gente. No se preocupen, güey. Si no trabajo y solo estudio, pero mis papás me dicen nada, nada, cubitos, nada, güey, nada, 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 nada. Si no trabajas, carnal, no te preocupes. Si tu tío te da ese es pedo de ellos, güey. ¿Ok? Del que te da. Si llega tu jefe, carnal. Y si supongamos que tu jefe sea acá el pinche este mientumtum, que gana un vergazo de dinero. Y te das 50 mil pesos semanales para que tú vivas acá como el pinche foquito y te andes comprando tus don periñóns y la verga y que compres tus amigos y todo el pinche pedo. No te preocupes, güey. Ese no es pedo tuyo. Nadie te va a cobrar impuestos porque ese gasto ya viene con impuestos. O sea, tu papá, tu abuelito, quien puta sea, ya lo declaró. Oye, güey, yo ya declaré este dinero, este dinero ya está libre. Ya me lo puedo gastar en lo que yo quiera. ¿No? Entonces, ahí es donde llegaste. Tú gástatelo a la verga. No te va a pasar absolutamente nada, güey. ¿Ok? Ahora, que si trabajas para un tal Pepe Escobar, güey, y este güey te da 200 mil pesos a la semana, güey, por hacerles ciertos trabajos de checar una esquina, pues no mames. O sea, ¿cómo te los está depositando, güey? Te tienen dado de alta, te los den efectivo. ¿Qué pedo, güey? O sea, tienes que checar ese desmadre, ¿no? A ver cómo está la situación, ¿verdad? Pero como no creo que eso pase, güey. Don't worry, güey. Aplica lo mismo con las remesas, con todo. No te preocupes, no te preocupes. Aplica lo mismo con todo eso. O sea, el dinero, dinero que se trabaja en Estados Unidos, allá se cobra el impuesto. O en nuestro caso, por ejemplo, te va a dar algo. A mí cuando me paga Twitch, Twitch me retiene un 10% de lo que yo gano. Y yo acá tengo que declarar que ese dinero viene de Estados Unidos. Tengo que pagar mis impuestos acá, güey, también. O sea, este impuesto allá, impuesto acá, güey. Se chingó. Pero si me quedara nada más con el impuesto de Estados Unidos, me quitarían 30% de lo que gano. Y acá en México, como puedo facturar y así, puedo agarrarme a chingadasos ahí poco a poco, güey. Para que no me cobren tanto impuesto. Y listo, güey. Pero igual, si tienen dudas, carnales, apuídense con los contadores. No les van a cobrar tanto. No va a ser un pinche ojo de la cara que les van a sacar, no. O sea, un contador no te va a cobrar 20 mil pesos si ganas 10, güey. O sea, un contador es un servicio y te puede cobrar todos unos 300 pesos por una consulta o algo por el estilo. Y esos, güey, los pueden ayudar a inscribirnos en el SAT. Si lo que quieren es estar derechos, no tienen ningún pedo, sacas tu cita, nadie te va a agarrar y va a decir ¡Ah, no mames! Ese güey fue el que tiene 200 pesos en efectivo a la semana, güey. Agárralo, encarcelalo, encarcelalo. Mételo allá al pinche almoloya y a ver. No, nadie te va a decir eso, mi hermano. Nadie, güey. Vas a llegar al SAT con tu cara de pendejo, con tu cara de nervioso que vas a traer, te va a atender uno de los güeyes que trabaja en el SAT o señoritas que trabaja en el SAT. Te va a pedir tus datos, te va a pedir tu identificación y listo, güey. Ahí está, güey. Toma tu cagadero. ¿No? ¿Quieres tu firma electrónica? No hay pedo. Se tramita igual. Llegas, nada más que te van a pedir un USB. Llegas como pendejo con tu alta del SAT. Vas a tener la misma cara de idiota que trajiste al inicio. Te va a atender un güey, una señorita. Te va a decir, pásenme el USB, pásenme su alta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué actividad económica va a hacer? No, pues yo voy a... Voy a ser comerciante, güey. En general, y la verga, electrodomésticos y tamales y lo que me llegue porque pues es lo mío. Ah, va en tal categoría. Ya, listo, güey. Ahí está, güey. Ahí está su pinche fiel y todo. ¿Para qué sirve la firma electrónica? Para llevar tu contabilidad. Es todo. Es todo para llevar tu contabilidad. No hay más. ¿Qué? Así que don't worry. Sean felices. Es fácil. Para un contador, están madres de... 10 minutos cada vez te hace la contabilidad de un puto mes de una persona común y corriente. Así que don't worry. Así que...